Estas viendo 7 a la 7 en español, presentado por Knock the Injury Law. Canchas de fútbol en el Parque de Nor Las Vegas para juegos y competencias. Es jueves, Rosana Romero, bienvenido a 7 a la 7 en español. Iniciamos con noticias principales. La batalla legal entre la familia de Ashley Prince, asesinada por su ex-suegro por obtener la custodia de los dos hijos de Ashley con Dylan Houston, padres de los menores, inició en la corte de familia de Las Vegas. Durante la audiencia, el juez Bill Anderson ordenó a Dylan Houston que entregara sus armas de fuego a la policía metropolitana, incluida un arma para la que tiene un permiso de portación oculta. También, Dylan Houston seguirá teniendo derechos de custodia parcial sobre sus dos hijos mientras el caso esté en curso. El juez ordenó que las visitas de Dylan Houston a sus dos hijos que están con la hermana de Ashley deben ser supervisadas por otro miembro de su familia y que debe someterse a monitoreos continuos de pruebas de alcohol antes de cada visita y programó un juicio de cinco días para julio de este año. Timothy McCracken, de 29 años, fue acusado de asesinato en segundo grado después de que su amigo Jacob Mattis, de 27 años, muriera en 2021 por una sobredosis de drogas tras ingerir una pastilla con fentanilo que le vendió McCracken según documentos judiciales. McCracken se declaró culpable de homicidio voluntario y fue sentenciado a libertad condicional. El fiscal aljunto, jefe de distrito, había pedido al juez que condenara a McCracken a un mínimo de dos años tras las rejas, pero el juez le ordenó una libertad condicional que no excediera los cinco años. Si viola los términos de su libertad condicional, que incluye dar positivo por consumo de drogas, podría enfrentar entre cuatro a diez años en prisión. Una ambulancia robada del Departamento de Bomberos de Las Vegas estuvo involucrada en un accidente de dos vehículos en Orlas Vegas. El jefe de bomberos de Las Vegas dijo que los paramédicos estaban atendiendo una emergencia médica en la cuadra 400 de Fremont Street ayer alrededor de las seis de la mañana cuando se robaron el vehículo. Se produjo una persecución a alta velocidad por una hora aproximadamente antes de que la ambulancia chocara contra otro vehículo en el área de Centennial Parkway y Pecos Road. El sospechoso fue arrestado y un herido fue trasladado al hospital. Equipos de Pickleball por valor de $4,000 fueron robados y el hurto fue captado en cámara. Los dueños del negocio dicen que las imágenes de vigilancia muestran lo que parece ser a dos mujeres robando los artículos a finales de la semana pasada. Según documentos de la Policía Metropolitana, la tienda reportó que fueron 16 los artículos que faltaban y cada uno usualmente se vende por $275 dólares. En economía, los oficiales de aeropuertos de Las Vegas están considerando ampliar sus pistas. El Departamento de Aviación del Condado Clark está abordando las necesidades en el Aeropuerto Ejecutivo de Henderson y el Aeropuerto de Norlas Vegas después de documentar su capacidad para eventos populares como la Fórmula 1 y el Super Bowl 58. El condado está enfocado en la construcción de un nuevo aeropuerto suplementario planificado al sur de Las Vegas en el Valle de Ayvampa ubicado entre Prim y Las Vegas que se podría habilitar en 2037. Y el Hotel Boutique Nomad Las Vegas cambiará de nombre tras una adquisición por parte del gigante hotelero Hilton. Esta cadena de hoteles a nivel mundial anunció que adquirirá una participación mayoritaria en Seattle Group que es la compañía detrás de la marca Noman. Hilton dice que planea ampliar la marca Noman Hotels con hasta 10 propiedades. En Noticias del Tiempo presentadas por Star Nursery, tu socio de jardines para todo lo que florece. Amanecimos en 66 grados, pero al correr la mañana aumentará hasta llegar a los 88 grados como máxima y el cielo estará mayormente nublado todo el día. El pronóstico extendido indica que mañana viernes el clima se mantendrá como hoy, pero con el día soleado y con menos viento. Para el sábado marca en los bajos 90 y el domingo y lunes más caluroso aún en los mediados 90 y con un poco más de viento. En Salud, presentado por Centerwell Senior Primary Care, descubre la atención médica primaria centrada en ti. Una de cada cuatro niña y uno de cada seis niños sufren violaciones sexuales en el sur de Nevada de acuerdo a la organización Sign of Hope o Signos de Esperanza, que asiste a las víctimas y sus familias sin importar el estatus migratorio. Nosotros ayudamos con acompañamiento al hospital, muchas veces para las personas que necesitan un examen forense de ese tipo de asalto. También tenemos terapia gratuita para las personas que necesitan ayuda e intercesoras legales que ayudan con todo el proceso legal. En apoyo a las víctimas, cada año piden a la comunidad vestir de jeans o mezclilla el 24 de abril. Para contactarse con ellos, ve a la página web o llama al 702-366-1640. Deportes, patrocinado por Station Casinos STN Sports. Descarga la aplicación hoy. El equipo de baloncesto de UNOV sumó nuevos rostros por medio del portal de transferencia. Jaden Henley anunció por medio de Instagram que se sumará a los Running Rebels procedente de la Universidad de DePaul, donde promedió poco más de cinco puntos por juego. Jace Whiting dejó a saber la mañana del miércoles que se sumaría a UNOV para su temporada de junior, proveniente de Boise State, de la conferencia Mountain West. Y en entretenimiento, los Golden Knights una vez más ayudan a los residentes locales regalando gasolina. Desde muy temprano, cientos de vehículos estaban en fila ayer para recibir la tarjeta de regalo por valor de 50 dólares para cargar gasolina que fue otorgado a los primeros 400 autos en la fila. Varios jugadores del equipo de hockey y hasta el mismo Chance estuvieron en el centro de carga de combustible de Smith en Warm Springs Road y el evento fue parte de la Semana de Apreciación a los Fanáticos de los Golden Knights. Y se habilitaron dos nuevas mini canchas de fútbol en el Parque Sandstone Ridge en Norlas Vegas. Con estas ya son 700 las nuevas mini canchas que la Fundación de Fútbol de Estados Unidos ha abierto desde 2015 en colaboración con el reconocido ex portero Tim Howard y la meta es abrir mil mini canchas en el país en camino a la Copa Mundial de la FIFA de 2026. Gracias por ver 7 a las 7 en Español presentado por NACPI Injury Law. Busca Review Journal en Español en la plataforma de tu preferencia para mantenerte actualizado todo el tiempo. Nos vemos aquí mañana en 7 a las 7 en Español. La Bonita, sirviendo a la comunidad desde 1991.